Secretaria Comisión de Cultura y Arte y Comunicaciones Minuta de Sesión Ordinaria Nº 93 Celebrada el miércoles 24 de julio de 2024 a las 8.30, a 9.50 ahora El acta de la sesión anterior, número 91 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones El acta de la sesión 92 se pone a disposición de los señores y señores diputados, la abogada secretaria dará lectura a la cuenta Gracias Presidente, tenemos los siguientes documentos para la cuenta, un oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 19.132 que crea empresa Televisión Nacional de Chile correspondiente al boletín 14.832-24 oficio de la Secretaría General mediante el cual remite en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que declara el 2 de octubre de cada año como el Día Nacional por la Paz y la No Violencia boletín 16.882-24 por haber sido objeto de indicaciones en la Sala. Oficio de la Secretaría General mediante el cual comunica que la Sala tomó conocimiento de la nota enviada por los diputados señores Agustín Romero, Cristian Araya Juan Ira Razal, Joanes Kaisel José Carlos Mesa, Benjamín Moreno Estefan Schubert y Luis Sánchez, por las diputadas señora Chara Barchesi y Catalina del Real mediante la cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del reglamento de la corporación, comunican su voluntad de retirar y de tramitación el proyecto de ley que declara el 28 de septiembre de cada año como el Día del Paracaidista Chileno Boletín 16.435-24 del cual son autores y autoras Oficio de la Municipalidad de Macul mediante el cual informa las actividades que han implementado para promover la música de raíz folclórica y fundir a los artistas locales adjunta información preparada por el Departamento de Cultura que informa lo solicitado documento con el detalle fue enviado a los correos de los y las integrantes de la Comisión. Un oficio de la Municipalidad de Independencia mediante el cual informa las actividades que han implementado para promover la música de raíz folclórica y difundir a los artistas locales información con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la Comisión. Un oficio de la Municipalidad Puchuncabí mediante la cual informa las actividades que han implementado para promover la música de raíz folclórica y difundir a los artistas locales comunica que han implementado talleres gratuitos y abiertos a la comunidad en la Casa de la Cultura donde el folclórica es un eje principal adjunta documentación con el detalle de los talleres que fue enviado a los correos de las y los integrantes de la Comisión. Un oficio de la Municipalidad de Molina mediante la cual informa las actividades que han implementado para promover la música de raíz folclórica y difundir a los artistas locales adjunta memorando de la Secretaría Ejecutiva Corporación Municipal de Cultura y Artes con la información requerida. Oficio de la Subsecretaría de las Culturas las Artes mediante el cual comunica que en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público los proyectos de infraestructura cultural que serán financiados durante el año y comunica que el Fondo de Infraestructura Cultural Pública y o Privada cerró su convocatoria el 8 de julio pasado en tanto que el Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural para Municipalidades de Comunas de menos de 50.000 habitantes la resolución con las bases de la convocatoria pública para el año 2024 se encuentra en Contraloría General de la República para la Toma de Razón Oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural mediante el cual informa los sitios de patrimonio mundial en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2024 que obliga a informar sobre los estudios y acciones desarrolladas respecto de los sitios declarados patrimonio mundial o en trámite de declaración de Chile como también sobre los servicios de consultas externos contratados trabajos programados implementados y recursos destinados al efecto informe la biblioteca del Congreso Nacional sobre normas regulatorias laborales y previsionales de trabajadores de arte y espectáculos en Chile y en la legislación extranjera documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la Comisión un oficio del Sindicato Unido TVN y representantes de los trabajadores ante el directorio mediante el cual solicitan a los integrantes de la Comisión aprobar el proyecto de ley que modifica la Ley 19.132 que crea la empresa Televisión Nacional de Chile correspondiente al boletín 14.832-24 ingresado en el gobierno Sebastián Piñera y con las indicaciones presentadas por el actual gobierno señalan que es urgente que Televisión Nacional pase de un financiamiento privado a uno mixto para seguir aportando al desarrollo del país y a su integración el tiempo apremia ya que el canal infantil y cultural NTB tiene su financiamiento asegurado solo hasta el año 2025 un oficio de la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y NAPI mediante el cual en relación con el proyecto de ley que declara el 20 de abril de cada año como el día de la alfarería de Quintamalí Santa Cruz de la Cuca comunican que la alfarería de Quintamalí que incluye la producción artesanal de Santa Cruz de Cuca cuenta con reconocimiento como denominación de origen desde diciembre del año 2014 que la dota de una protección jurídica efectiva frente a la copia a la competencia es leal y la apropiación indebida la denominación de origen alfarería de Quintamalí forma parte del catálogo de programas de origen un plan destinado a la creación promoción preservación y protección de productos tradicionales y singulares de nuestro país tanto la denominación de origen alfarería de Quintamalí como otros reconocimientos otorgados a este aspecto artesanal no solo justifican su visibilización en un día destacado del año sino que también imponen el desafío de articular planes políticas y programas coordinados entre los distintos actores públicos que en sus competencias se vinculan a esta práctica artesanal un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de la Cultura las Artes del Patrimonio de la Región de los Lagos por el cual solicita a la Comisión nominar un representante para que integre el Comité de Evaluación y Selección para el concurso sello Bicentenario Chiloé que tiene como objetivo premiar el mejor logo gráfico que se presente para convertirse en la imagen oficial de la conmemoración del Bicentenario de la anexión de Chiloé a la República de Chile documento con el detalle fue enviado integrante de la Comisión una carta a la socióloga señora María Peralta Garrido en representación del equipo de investigación del proyecto Fondesit por el cual solicita tener acceso a las actas de las sesiones de la Comisión en las que se discutió la ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio así como los documentos e insumos presentados por las y los profesionales invitados entre enero del año 2013 y octubre del año 2017 una carta al Ministerio de Educación mediante la cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy el Ministro ya que en el mismo horario debe asistir a la sesión del Consejo de la Sociedad Civil de la cartera que representa la cual no pudo ser reagendada debido a los compromisos adquiridos con representantes de las diversas regiones del país no obstante comunica que en su representación asistirá la jefa de la División General del Ministerio señora Margarita Macu correo electrónico del asesor legislativo del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio mediante el cual excusa la inasistencia a la Ministra a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad impostergables y señala que en su representación asistirá la subsecretaria de Patrimonio Cultural y finalmente una nota de la bancada a la Unión Demócrata Independiente mediante la cual comunican que el diputado señor Felipe Donoso reemplazará al diputado señor Castofo Mulembro que es la sesión de hoy esa es la cuenta presidenta gracias secretaria bueno saludar a todos los asistentes por supuesto también a don Francisco Vidal bienvenido a nuestra comisión y a la subsecretaria también tenemos una observación a la cuenta secretaria en el punto número 13 en donde nos pide nombrar a alguien de nuestra comisión para la conmemoración del bicentenario de la anexión de Chiloé a la República de Chile entonces también nos ha llegado una solicitud muy pertinente que es del diputado Bernales por ser obviamente de esta comisión y también pertenecer al distrito que representa Chiloé así que yo pido también un acuerdo a los colegas de la comisión en votación sí sí no después el diputado no no hay retribuirá con algún con algo de Chiloé claro algunos mil no sé no sé si hay otro otra observación a la cuenta diputado es posible también no sé si frente a la petición no sé si es posible que pudiese haber algún parlamentario de otra bancada distinto a la comisión de cultura sí nos piden uno y que sea integrante de la comisión es un requisito sí bueno también secretaria me gustaría referirme al punto 14 de la carta de la socióloga para que usted también me pueda complementar secretaria que todo lo que tiene relación con la discusión de esta comisión está en los registros y está en la página disponible de la cámara todas las sesiones son abiertas y quedan grabadas ahí los documentos también secretaria por favor ahí hay un punto presidenta primero ser presente que el 2013 2017 ninguno de los que estaba acá ni siquiera yo era parte de esta comisión así que están disponibles 2018 en adelante del 2018 anterior no se publicaban en el sitio en el sitio web solo habían audios a partir de la presencia del señor Nicolás Monker se empezó a poner los audios entonces hay que buscarlo lo puse porque obviamente hay que darle respuesta a esta persona y mandarle y otra cosa que hay que hacer presente que las actas son públicas pero según la ley orgánica los insumos de la comisión no son públicos entonces eso los powerpoints sí pero hay por ejemplo hay cosas que son de la secretaría que no y tampoco yo creo que tampoco están hay que buscar yo no el 2013 yo no estaba en la secretaría de esta comisión pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por buscar todas las actas los audios que tenga y junto con el informe y enviárselo a esta persona de Fondesit si a ustedes les parece sí tomamos el punto agradecemos también la voluntad de la secretaría entendiendo las limitaciones que pudieran haber diputado le cedo la palabra me parece que hay un plazo legal de toda entidad pública de guardar archivos hasta 10 años me parece que así que ese tema más de 10 años no estamos obligados a guardar archivos como toda otra entidad pública recopilaremos los datos de la normativa vigente y daremos una respuesta formal poniendo en antecedente todo lo que tengamos recopilados del año 2015 pero son de 2013 en 2013 y 2014 tengo que pedirlo en el archivo muchas gracias secretaria no habiendo otra palabra sobre la cuenta bueno en virtud también de los invitados y del tiempo les propongo que dejemos puntos varios para el final de la tabla no sé si les parece para que podamos entrar en materia bueno esta sesión tiene por objeto conocer el contenido y el alcance de la indicación sustitutiva presentada por el ejecutivo al proyecto de ley que modifica la ley número 19.132 que crea la empresa televisión nacional de chile correspondiente al boletín 14.832 guión 24 asiste la ministra secretaria de gobierno señora camila vallejos la subsecretaria general de gobierno la señorita nicole ramos y el presidente del directorio de televisión nacional de chile el señor francisco vidal salina junto a la abogada secretaria del directorio señora andrea el win pérez bueno agradecemos por supuesto que hoy día estén aquí con este importante proyecto y también con la presentación correspondiente también para la comisión que pueda también tener insumo en esta discusión así es que vamos a partir con 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 sí vamos a partir con la presentación del director de tvn agradeciendo también a todos diputados diputadas para conocer este proyecto que fue presentado durante ahí director corrígeme si no me equivoco hace una semana una semana que presentamos el viernes pasado así que va a partir el director y la ministra viene en cambio ok entonces le damos la palabra al señor francisco vidal para que nos dé su exposición del proyecto es que hablo tan fuerte yo bueno entonces presidenta esto es muy importante lo que voy a decir al inicio de esta breve intervención el director de televisión nacional está integrado por ocho personas esas ocho personas es el presidente quien habla designado por el presidente de la república y seis directores propuestos por el presidente en su momento y ratificados por una mayoría sustantiva en el senado y hay un octavo miembro del directorio que es el representante de los trabajadores elegido por ellos mismos y que tiene derecho a voz y no a voto cuando usted me me invitó o me citó a dar la opinión evidentemente yo recogí la opinión de los directores yo no hablo a título personal no correspondería y de los ocho directores cinco incluyéndome se han manifestado a favor del proyecto pero tengo con la misma fuerza decirle que para el directorio de televisión nacional de estos cinco que se han manifestado es insuficiente para enfrentar el tema de fondo que pretendo explicar si usted me da dos tres minutos después los tres directores que no se han pronunciado yo le sugiero presidenta que usted por la vía no sé si del oficio que corresponda pero por la vía por último de una invitación a que se expresen su opinión uno de los directores empieza a saber las opiniones pero nosotros pedimos como yo como presidente pedí para venir a esta reunión no hablar por mí hablar por el director incluso con sus mayorías y minorías que es lo que corresponde pero hasta ocho y media de la mañana no me habían llegado las opiniones de tres directores que son los directores Cordero la directora Pilar Delgara y la directora Polín Cantor ahora por eso que es fundamental en mi opinión para que el conjunto de los parlamentarios de esta comisión tenga la decisión general hasta ahora hasta ahora los cinco directores que mencioné incluyéndome somos partidarios del proyecto pero lo consideramos insuficiente desde el punto de vista de la crisis de la televisión nacional de la televisión mundial y voy a hablar solamente de TDN y ahí fíjense lo que quiero explicarles bien 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 cuál es el problema de TDN primero tenemos un sistema inédito en el mundo este es el único canal público único que de acuerdo a la ley de 1992 se autofinancia mediante la publicidad y el avisaje esa es la ley que el parlamento del 92 aprobó ese sistema funcionó más o menos hasta la 2010 2011 2012 es decir la publicidad que ingresaba a televisión nacional esencialmente por la vida de lo que se llama la señal 1 que es la principal permitía subsidiar las líneas de servicio público del canal cuáles serían esas originalmente la señal internacional los nueve centros regionales se le agregaron aprobado por ustedes en el gobierno del presidente Piñera el canal cultural infantil el canal de noticias 24 horas hay un canal en el de B3 que es de archivo hasta principios de esa década los ingresos del canal día publicidad permitían financiar estos servicios propios de la misión pública ¿estamos? ¿dónde empieza a quedar la escoba? les voy a dar unos datos que son muy clarificadores ¿cómo se financian los siete canales abiertos? los cuatro grandes incluyendo TDN con la publicidad de las agencias de las empresas que colocan en la pantalla el 85% del financiamiento de TDN deriva de la publicidad bueno el año pasado mi agencia esta mesa es toda la publicidad en Chile 900 mil millones de pesos no deja de ser casi 900 millones de dólares las plataformas digitales capturaron el 51% de ese fondo y la televisión los cuatro canales abiertos los chiquititos capturamos el 25% la publicidad en la vida pública el 10% las radios el 7% los diarios el 3% y los canales por cable la diferencia 4 o 5 puntos ustedes miran y es que tengo que comparar yo mientras los canales abiertos el año pasado competíamos por el 25% hace 10 años competíamos por el 38% y hace 20 años por el 60% se achicó la torta donde competimos los canales de televisión abierta al achicarse la torta baja el financiamiento al bajar el financiamiento ya no permite la señal comercial subsidiar a las 5 señales de misión pública que solo tiene TVN este dato Presidenta no es de ahora este dato es lo que le llevó al Presidente Piñera y al Ministro Belolio a sostener al igual que mi opinión de hoy que el modelo de financiamiento original del 92 se agotó y en virtud de ese diagnóstico del Presidente Piñera él envió aquí en enero febrero del 22 un proyecto de ley al cual está presentando el Ejecutivo las indicaciones que por primera vez el Estado financiaba dos señales de carácter público en esa oportunidad del Presidente Piñera los nueve centros regionales y la señal internacional ese es el origen de lo que estamos hablando y aquí hubo una convergencia entre el Presidente Piñera su Ministro encargado de este tema Ministro Belolio Presidente Boric la Ministra Vallejo a que el sistema se agotó uno podría discutir si vale o no vale tener televisión pública ese otro capítulo pero el sistema como está se agotó puede sobrevivir puede agonizar estar en la última no sé cuántas veces los déficits son impresionantes pero ahí está entonces yo creo que es muy importante la pregunta de fondo permítame Presidente a decir la pregunta de fondo que ustedes van a tener que resolver a través del trámite parlamentario es si Chile necesita o quiere o desea tener una televisión pública la alternativa es no tenerla y voy a dar mi opinión personal y no tener la televisión pública en el ecosistema de medios de televisión implica que los chilenos se van a informar entretener y me interesa mucho informar por parte de dos grupos económicos el grupo Luxit Canal 13 y el grupo Heller Megavision y unos gringos que andan circulando en Chile Edición que se van cambiando de propiedad las veces que se van entonces aquí está en venta Chile Edición ¿estamos? entonces la pregunta de fondo que antes del café conversábamos con algunos diputados es si vale la pena o no ahora ahora este proyecto y cierro Presidenta este proyecto nos resuelve parcialmente el tema y no voy a explicar por qué este proyecto pretende mientras llegue el fondo de la inversión que puede ser el 30 o 40 años más el día presupuesto año a año hasta 5.500 millones de pesos es un 10.000 proyecto bueno 5.500 permiten escuchenme bien financiar el cable cultural infantil que le va estupendo todo esto el NTD el cultural infantil permite financiar eso y quedan mil millones eventualmente para crear una radio pública ¿qué es lo que pretendía el Presidente Piñera y el Ministro Delorio cuando el proyecto de origen financiar los nueve centros regionales y financiar la señal internacional? solamente datos Presidenta que es re importante la señal internacional tiene 12 millones de hogares abonados fuera de Chile 12 millones de hogares y llega a 23 países esa es la señal internacional es como la cara se usa poco ¿para qué les cuento? yo creo que he reclamado con los servicios públicos con la empresa privada ya frutos de Chile vinos de Chile la corporación de la madera usen eso y ojo los centros regionales son nueve nos faltan cinco pero vinos donde nos faltan centros regionales Arica de Jamin de Norte a Sur por presidente yo soy profesor de Historia y Geografía entonces me ordeno en el MAPA ya nos falta Arica Parinacota nos falta Tarapacá me salto Añule Los Ríos Los Lagos y Aysén ni más ni menos que además no hay televisión pública regional en la frontera Arica Parinacota y en Tarapacá y en Aysén ahora esos nueve centros regionales para los parlamentarios aquí presentes que son de regiones son fundamentales los centros regionales a una media hora tienen las noticias de la región y dejan de ver el portonazo en la Alamea ¿cómo no van a ser valorables los nueve centros regionales? ahora resulta ¿ah? sí bueno pero lo que quiero decir es que lo ideal sería tener los 15 centros regionales descartando a Santiago pero bueno ese es otro tema lo concreto es que este proyecto de ley ayuda en forma parcial en materia de financiamiento me refiero pero no resuelve el tema de fondo porque mientras no tengamos financiamiento dado el diagnóstico que les dije de la señal pública de las señales públicas que dan sentido a televisión nacional bueno los déficits serán de 5, 6, 7 mil 8 mil 9 mil 10 mil millones de pesos al año muchas gracias presidenta muchas gracias por esta exposición clara y al grano le damos la bienvenida a la ministra también a esta comisión un gusto tenerla acá y bueno terminamos la exposición a nuestro invitado y vamos a abrir la ronda de preguntas sí vamos a dar la palabra entonces va a tomar la palabra la ministra y luego subsecretaria va a intervenir también ok y después de eso abrimos la ronda de preguntas a nuestra comisión así que le estamos con la con la presentación abrimos la ronda abrimos la ronda abrimos la ronda se la manda el correo la ponen desde acá puede ser y también para que después nos la puedan hacer llegar al whatsapp también la presentación no no se puede porque financiamiento de usted un resumen que estamos esperando la presentación para que la un problema tecnológico un problema técnico hace varias sesiones no nos pasaba con las presentaciones está logrando bueno mientras se instala la presentación podíamos abrir una ronda de intervenciones en base a lo que expuso don Francisco Vidal pregunta o intervenciones de diputado Bernal no diputado Videla ya 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 ok por fin si no vamos a pasar a aviso aviso de utilidad pública no 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 el con ministra le cedo la palabra entonces para su intervención bueno ahora sí gracias presidenta bueno saludar gracias por su intermedio a todos los miembros parlamentarios diputados y diputadas de la comisión con mucho ya he tenido la oportunidad de ir intercambiando desde el primer año de gobierno y con algunos otros este último o penúltimo año más bien los detalles de lo que el ejecutivo está pensando respecto a televisión nacional algo adelantó y creo que lo hizo muy bien el presidente de televisión nacional de que lo que hicimos nosotros fue básicamente recoger dos grandes experiencias de modificación de televisión nacional una en el primer y segundo gobierno de Michel Bachelet con la última modificación legal que se le hizo a televisión nacional y abarcó justamente sus dos gobiernos porque demoró diez años en desde que ingresó el proyecto hasta que se logró despachar en tramitarse esa última modificación legal y luego la experiencia de los diálogos y lo que arrojó ese diálogo participativo en el último gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que lideró particularmente el exministro de esta cartera Jaime Belolio en ambos casos lo que lo que se diagnostica está muy centrado en una en dos elementos uno es que efectivamente el modelo de financiamiento está agotado y eso lo señala textual parte de la síntesis de los diálogos participativos del expresidente Piñera y ahí ahonda efectivamente en que ese modelo de financiamiento 100% privado no permite desarrollar este otro gran desafío que tiene Televisión Nacional y que también lo señaló la expresidenta Michelle Bachelet que es cumplir con su misión pública la ley establece a grandes rasgos lo que es la misión pública de Televisión Nacional pero luego no especifica realmente cómo se garantiza el cumplimiento de esto y eso involucra su régimen de financiamiento su régimen económico incluso obviamente lo que dice relación como con la estructura interna de Televisión Nacional entonces lo que nosotros estamos haciendo es hacernos cargo de esta situación como lo decía el presidente de Televisión Nacional hoy día en los recursos en general la ciudadanía no lo sabe uno le dice televisión ustedes saben que la televisión pública no tiene financiamiento público y la gente se sorprende porque es como contradictorio como Televisión Nacional siendo un medio público no tiene recursos públicos hoy día lo único que se le permite a Televisión Nacional es recibir recursos públicos para el canal cultural y tiene además tuvo un fondo que fue transitorio una capitalización para el proceso de digitalización y particularmente al canal cultural o canal familiar infantil pero no hay ninguna otra línea si nosotros pensamos en que hoy día los medios de comunicación tienen que diversificar sus plataformas ser multiplataformas ninguna de sus otras líneas puede sino que financiarse con recursos privados y competir en el ecosistema a pesar de tener cargas adicionales que los otros medios públicos o sea los otros medios no tienen que son los privados y bueno que lo que el resultado de eso además en términos como no sé si de calidad pero más bien de diferenciación TVN le cuesta mucho diferenciarse si es que tiene que competir con los otros canales privados en función de la torta publicitaria y por lo tanto tiende a tener un incentivo a hacer lo mismo que los otros para competir en el fondo por esos recursos y eso lo señala muy bien la propia televisión nacional que dice la televisión pública no luce ante las audiencias una identidad distinta de los canales privados viven del rating porque claro mientras más rating se consigue más publicidad y así entonces hay un problema efectivamente que se diagnosticó ya en dos gobiernos consecutivos y ahora este tercer gobierno que encabeza el presidente que apuntan a lo mismo a modelo financiamiento agotado y hay que modernizar y revitalizar TVN sobre todo no solo pensando para sostenerlo en el tiempo y poder mostrar la discusión respecto a las indicaciones en particular sino que para ver qué es lo que deseamos de TVN no es como salvemos la situación actualmente y veamos después sino que también demos una discusión de lo que queremos para TVN cómo soñamos cómo pensamos TVN y es un poco la invitación que queremos hacer en este paso que no va a ser el último probablemente pero sí un paso importante en esa dirección bueno tenemos entonces la misión pública en la situación legal que estaba establecida recién en el 2018 la gobernanza interna el presidente lo explicaba son siete miembros del directorio uno que es de libre asignación del presidente de la república y otros seis directores que son propuestos por el presidente de la república al senado o sea todos los directores que tienen derecho a voto pasaron por el senado eso es lo que funciona actualmente con excepción del presidente del directorio que es designación del presidente de la república y el representante de los trabajadores que está con derecho a voz nada más el régimen económico bueno televisión nacional es una cosa distinta a lo que son las empresas públicas tiene un régimen que no es igual a el de las empresas del estado como puede ser el banco estado codelco etcétera y salvo algunas excepciones que se le aplican esas reglas de empresa pública pero en general funciona como una sociedad anónima abierta entonces es como un híbrido por decirlo de alguna manera y va a seguir siendo probablemente un híbrido porque no podemos aplicarle todas exactamente todas las reglas del régimen económico del sistema público dado algunas líneas que mantiene sin financiamiento público pero básicamente hoy día ya funciona de manera distinta entonces no es asimilable ni a una empresa privada 100% ni a una empresa pública 100% bueno y ahí como les decía en materia de financiamiento actualmente la ley de presupuesto del sector público puede considerar aporte o transferencia de televisión nacional pero con el solo objeto de implementar desarrollar o mantener el funcionamiento de NTB o sea si hay un peso de la ley de presupuesto para el canal es solo para ese canal cultural no para los centros regionales no para la señal abierta no para 24H para ninguna otra línea existente o que quiera implementar nueva televisión nacional bueno y además del fondo que tiene actualmente se acaba el próximo año más sobre claro ¿me permite el presidente? sí por favor lo que pasa es que es muy importante que esta mesa televisión nacional nunca había tenido una una un capital de trabajo puesto por el estado salvo en su origen el 92 porque hay que recordar que esta televisión nacional no es del 69 de Frey Montalva esta televisión nacional es del 92 el presidente el presidente piñera le inyectó a televisión nacional vía legal con ustedes más de 60 millones de dólares ¿para qué? para enfrentar el encuentro analógico digital para crear el canal NTD 16 millones de dólares para crear el canal cultural infantil más renovación de material etcétera ha sido la inyección pero además el presidente piñera le otorgó el aval del estado para que televisión nacional pidiera 53 mil millones de pesos que permitió consolidar y pagar las deudas quedando en deuda obviamente con el banco que nos dio la plata digamos ¿estamos? es decir esta situación de hoy día no es de ahora ya el gobierno anterior se dio cuenta de esto y ahí están las conductas que quería referirme presidenta perdón de ministro bien gracias por la precisión además histórica sobre el tema de financiamiento la situación económica bueno esto el resultado de el último ejercicio que hicieron de balance en televisión nacional del 2023 en general se habla y esto también lo presentó el canal en el senado cuando fue la cuenta pública que es muy relevante porque esto abre una discusión se habla por ejemplo de que el déficit de TVN es 5.606 millones pero hay que diferenciar estos montos en dos uno el resultado de la señal principal tiene una pérdida efectivamente de 2019 millones pero también aquí se considera el canal cultural y por qué nosotros le ponemos pérdida entre comillas porque es muy difícil considerar el costo que tiene el canal como una pérdida dado que el canal no puede tener publicidad entonces lo que aparece ahí básicamente es lo que cuesta sostener el canal es como si yo dijera que no sé cosas que tienen que funcionar y que no reciben ingreso el congreso un ministerio sus presupuestos anuales fueran déficit siendo que es el costo que tiene su mantención entonces cuando se trata más de un mandato legal que tiene que sostener Televisión Nacional que es un canal cultural dentro de su misión pública le dice ustedes tienen que mantener un canal cultural que cuesta eso pero yo te lo considero como déficit ¿por qué? básicamente es lo que sale cumplir con esa tarea y ese mandato de tener un canal cultural familiar entonces quisimos hacer esa distinción para que se entienda un poco más de que esos 5 mil millones no son a nuestro modo de ver todos déficit sino que en gran parte el costo de mantener un canal con misión pública en el sentido de atender a los intereses familiares e infantiles bueno en la propuesta de modificación que tenemos partimos por misión pública en general tenemos cuatro EIG considerando además el régimen económico pero lo primero es misión pública queremos fortalecer y robustecer lo que entendemos por misión pública en televisión nacional la siguiente bueno aquí hay algunos ejemplos que son los más importantes de esta idea de fortalecimiento uno el fomento al pluralismo y el desarrollo cultural obvio promover valores democráticos los derechos humanos promover los derechos de los pueblos originarios integración regional e internacional del país esto está muy relacionado además con las señales regionales y la internacional que cumplen justamente con parte de las misiones públicas que tiene Televisión Nacional fomentar la creación audiovisual nacional y el incremento del patrimonio cultural del país esto es algo que recogimos del primer proyecto del expresidente Bachelet que es muy interesante porque hoy día Televisión Nacional tiene y podría tener mejores condiciones para ser un espacio de desarrollo de la industria cultural por ejemplo hay producciones que realiza y que pone como soporte para la producción Televisión Nacional en documentales o películas que han tenido premios nacionales o internacionales o que se han visto a nivel internacional como la película El Conde y otros documentales entonces La Memoria Infinita Televisión Nacional puede contribuir al desarrollo de la cultura también particularmente a través del eje de la industria audiovisual Contribuir a la integración regional e internacional lo habían mencionado hasta el anterior promover los derechos de las mujeres promover los derechos de niños y niñas adolescentes promover la educación ambiental etcétera o sea queremos no hacer un listado taxativo de objetivos pero sí fortalecer mucho más lo que entendemos por misión pública El segundo eje es la estructura de financiamiento que esto obviamente es lo más clave probablemente de las modificaciones nosotros mantenemos la idea que instaló el ex ministro Jaime Belolio de que el financiamiento sea mixto o sea pasemos de este régimen que es particularmente privado con una sola excepción un régimen más mixto de financiamiento manteniendo los ingresos privados por publicidad pero incorporando una nueva estructura más permanente de financiamiento público ¿Cuáles son las señales que vamos a excluir de financiamiento público? Es señal principal y 24H ¿Por qué? Porque hoy día están demasiado ya están en el fondo se desarrollan en un mercado muy competitivo y no queremos con este proyecto distorsionar esas reglas de mercado sin embargo sí queremos favorecer y ampliar las posibilidades de financiamiento público en las otras señales entonces restringir o excluir más bien del financiamiento solo dos señales más que lo que existe actualmente que es prácticamente todas con excepción de la señal del canal cultural bueno y el financiamiento público que estamos proponiendo exclusivamente para aquellas actividades que expresa la misión pública en general lo dejamos abierto pero con la excepción de la señal 24H y la señal lineal ¿Por qué lo hacemos así y no hacemos listado de canal cultural radio señal internacional centros regionales? porque el día de mañana puede crear televisión nacional otra línea entonces no lo queremos restringir porque la dinámica de los sistemas de medios es muy cambiante está cambiando permanentemente la tecnología avanza entonces lo pusimos más asociado a la misión pública con la excepción del que decíamos anteriormente bueno el financiamiento está vinculado al cumplimiento de su misión pública esperan además estar expresado en compromiso para el cumplimiento de la misión pública que debe efectuar el directorio además que se aprueba el directorio eso recuerda obviamente la autonomía que tiene el canal no podrán emitir publicidad evidentemente y deberán llevar contabilidad separada es que esto es clave también como para diferenciar los ingresos bajo estructuras de gasto separadas y que no quede esta como sospecha de que la señal lineal por ejemplo que recibe financiamiento exclusivamente privado pueda de alguna manera estar recibiendo el financiamiento público sino que en el régimen económico básicamente se garantiza para su funcionamiento una contabilidad separada y su transparencia y también para facilitar la fiscalización y el control del gasto bueno y obviamente la transparencia del uso de los recursos está asociado a eso bien la siguiente la propuesta de estructura de financiamiento que se hace del fondo patrimonial está pensado y aquí la diferencia con el proyecto original es que en vez de tener una discusión año a año de ley de presupuesto podamos tener un régimen que le garantice mayor estabilidad y certeza al canal a futuro o sea el fondo patrimonial te permite con una inyección de patrimonio inicial ir haciendo crecer ese fondo y que le vaya rentando televisión nacional en el futuro sin depender de los ciclos políticos de los gobiernos de turno o de la contingencia independiente de que puedan hacer aporte por ley presupuesto pero que no dependa de eso entonces de alguna manera fortalecer la autonomía de televisión nacional a través de una estructura de financiamiento obviamente un poco más independiente y ahí está la explicación del endowment o fondo patrimonial aquí hay miradas distintas de quien fue el mejor concepto pero quizá el fondo patrimonial porque algunos piensan que el endowment funciona para otro tipo de cosas pero el fondo patrimonial es básicamente una herramienta financiera estratégica como les decía anteriormente porque puede proporcionar una fuente continua y estable de ingresos entonces le da un poco más de certidumbre al ente que recibe los recursos el que se administra en otra vez de un fondo patrimonial bueno y obviamente la estabilidad ha sido un elemento crucial para la supervivencia y desarrollo de instituciones distintas naturales y universidades centro educativo organizaciones sin fines de lucro centros sociales deportivos medio de comunicación también que han aplicado a esta figura bueno el fondo patrimonial es un ente evidentemente autónomo no está al interior de televisión nacional tiene como un directorio propio inversores propios eso permite también garantizar que TVN no esté como manejando directamente la inversión bueno vamos a los montos el fondo la propuesta del proyecto es que tenga un aporte inicial de 30 millones de dólares que el fisco deberá ingresar en un plazo máximo de 3 años puede ser en 1 puede ser en 2 puede ser en 3 años pero no pasar los 3 años y el fondo permite aportes de personas naturales y jurídicas quienes además podrían como toda donación recibir beneficios tributas eso está en el marco de la legislación actual y bueno en el fondo lo que permite esto es que con este fondo inicial o los aportes que vengan el fondo patrimonial debería en algún momento rentar 5 millones y medio que es el equivalente 5 mil perdón sí gracias 5 mil 500 millones que es lo que debería permitir reemplazar el aporte por ley de presupuesto que la transición se va a entregar o sea en el fondo el estado va a sostener mediante ley de presupuesto con 5 mil 500 millones los recursos públicos de televisión nacional hasta que el fondo patrimonial empiece a rentar la misma cantidad bien esto es el eje el tercer eje en realidad ah no perdón este del directorio del endowment a ver el directorio o sea tiene un directorio y un grupo de inversores en el directorio está integrado por 5 miembros con estatutos fundacionales que vamos a efectivamente crear entre el ministerio de hacienda del ministerio secretario general de gobierno y la dirección de presupuesto de hacienda y deberán contar con experiencia obviamente en la administración de carteras de inversión y luego los inversores que son los que invierten los recursos patrimoniales que se van a invertir de la contratación de servicios de administración de cartera con una o más entidades previa licitación pública bien luego el endowment tiene una estructura de fiscalización obviamente su persona jurídica la persona jurídica del endowment va a estar siempre obligada a someter su contabilidad a la fiscalización sus balances generales su estado financiero al examen de auditoría externa e independiente y además el presidente del directorio va a tener que concurrir al senado como lo hace actualmente televisión nacional para poder rendir también el balance de las inversiones y el resultado de estas operaciones bien obviamente nosotros hicimos la revisión de la experiencia internacional lo que nos llevó a la conclusión de tener que tener una estructura de financiamiento mixto de carácter permanente pero claramente si ustedes se fijan estamos muy lejos de esta realidad porque a ver si uno más entra en el detalle de la experiencia del origen que por ejemplo la BBC tuvo para poder financiar su sistema de medio público fue en otro contexto histórico y actualmente incluso sería probablemente contracultural exigir contribuciones por tener una televisión para pagar en el medio público pero tiene financiamiento mediante impuesto por ejemplo 75% impuesto directo 23% venta contenido 1,8 subvenciones o sea el grueso es mediante impuesto no le dicen impuesto en realidad es un tributo porque no es como un impuesto general sino que un tributo por la televisión bueno en Alemania también 85% impuesto directo solo 7% publicidad y aquí estamos en 85% entre 80 y 85 claro perdón bueno en el caso de Alemania sus señales que son 6 señales de la televisión pública tiene 85% de aporte público y el resto son varios publicidad y otro en el caso de Finlandia sus 4 señales más las 6 radios 98% impuesto directo 2% otros y en el caso de Portugal 75% impuesto directo 25% publicidad bueno nosotros efectivamente y en esto para sincerar los datos no estamos cambiando no estamos logrando ese porcentaje distribución probablemente mantengamos el porcentaje de ingreso entre 80 20 85 15 y así entre público privado bueno va a depender mucho de la capacidad del fondo patrimonial de rentabilizar el fondo y cuántos aportes vayan teniendo pero en un inicio no estamos cambiando la distribución porcentualmente bien tenemos en el régimen económico un fortalecimiento de las reglas de transparencia de contabilidad y porque estamos haciendo que el financiamiento público sea de carácter más permanente y por lo tanto va a tener que rendir no solo al parlamento no solo al propio directorio sus balances sino que también a Hacienda como lo hacen las otras empresas públicas exceptuando obviamente la señal lineal y 24H que solo van a tener recursos privados por lo tanto no tienen por qué rendirle al Ministerio de Hacienda esos recursos si probablemente como se hace actualmente en términos gruesos al Senado eso no lo estamos modificando pero si estamos fortaleciendo esos sistemas de transparencia y rendición la siguiente bien ahora pasamos a la gobernanza interna que es el último eje básicamente a ver aquí hay algunas diferencias con el proyecto que estaba presentado por el gobierno anterior en qué sentido uno en los plazos o en el tiempo de funcionamiento de los directores actualmente son ocho años y que van cambiando notos juntos no de manera intermitente el proyecto del expresidente Piñera planteaba reducir a cuatro años el periodo de tiempo y lo que nosotros estamos haciendo es reducirlo a seis años o sea estamos buscando un punto intermedio ¿por qué? porque consideramos que ocho años es mucho y que no permite una oxigenación y una renovación del directorio pero cuatro años lo consideramos muy poco porque estamos demasiado apegados a los ciclos políticos entonces para evitar entendiendo que el directorio es un directorio político técnico político pero es político pero que no necesariamente tiene que estar sometido a los ciclos políticos de los gobiernos de turno y por lo tanto cuatro años consideramos que se apegaba demasiado a esos ciclos políticos y seis años consideramos que era una propuesta intermedia razonable otra diferencia el proyecto original propone nombramiento de todos los directores por alta dirección pública nosotros hicimos una revisión de lo que podría impactar eso además de consulta hicimos obviamente trabajo pre legislativo y si bien consideramos que hay que exigirle o elevar los estándares de los perfiles para los nombramientos alta dirección pública está más pensado para otro tipo de cargo como en este caso lo estamos proponiendo es el director o directora ejecutiva en el fondo Televisión Nacional como canal público que queremos consagrar debería tener en su proceso de nombramiento del gerente en el fondo quien administra y quien sostiene principalmente el canal la empresa a su director o directora por proceso de alta dirección pública y obviamente está el sistema hecho para este tipo de cargo de todas maneras respecto a los nombres de los directores estamos sugiriendo elevar los estándares efectivamente en materia de experiencia para la propuesta al Senado y otra modificación que proponemos es que el representante de la y los trabajadores tenga derecho a voto que fue un compromiso que hicimos en el Senado cuando al actual director Rodrigo Cid que era expresidente o representante de los trabajadores en el directorio lo nombramos como director fue una discusión algunos decían que no se podía por ley sin embargo finalmente el Senado lo aprobó se podía hacer pero en ese debate comprometimos a hacer una modificación legal para darle derecho a voto con las inhabilidades correspondientes porque todo director y directora que tiene derecho a voto tiene ciertas inhabilidades dependiendo de los temas que se voten aplicando ciertas inhabilidades pero dándole esa posibilidad de ejercer no solamente el derecho a voto sino que a voto por lo tanto y aquí viene la última modificación como pasamos de siete miembros con derecho a voto a ocho dado la incorporación del representante de los trabajadores en ese derecho el directorio quedaba en número par y eso dificulta los procesos de votación por los quórums y por lo tanto decidimos en vez de reducir un director agregar un nuevo director para mantener el par y pasar de entonces siete a nueve directores con derecho a voto uno que es el representante de los trabajadores que tendría derecho a voto más uno adicional que pasaría por el mismo sistema de nombramientos que el resto de los directores y como es un espacio donde si bien le vamos a elevar los estándares de experiencia en el área o la gerencia o las comunicaciones sigue siendo un espacio donde se tiene que expresar la pluralidad política entonces mejor ampliar que reducir y la siguiente y lo otro que estamos creando en la misma línea del proyecto anterior y con esto terminamos es el consejo consultivo que a alguno yo le digo a alguno no le gusta mucho pero creo es como el COSOC de Televisión Nacional pero es básicamente una entidad de siete miembros que lo que busca y que trabajan a Don Orem obviamente y que no sus decisiones o su opinión no son vinculantes o nada pero es importante porque está pensado para en el fondo como ir monitoreando poniendo un termómetro en el cumplimiento de la misión pública del canal y por eso quienes son los representantes que sugerimos están muy asociados a la primera el primer eje que son los objetivos de la misión pública entonces tenemos los siete representantes uno es un representante de el integrante del consejo de arte y la industria audiovisual que está regulado por la ley 19.981 que va a ser designado entre sus miembros porque es un ente que no depende o sea no es la propuesta del ejecutivo obviamente justamente para ir viendo cómo se vela por el fomento del desarrollo de la industria un premio nacional de ciencias naturales de ciencias de la educación un o una perdón premio nacional de ciencias naturales de ciencias de la educación de arte de la representación audiovisual historia de periodismo designado por el presidente de la república en eso mantenemos una de las propuestas del ex ministro un o una representante de organismo de la sociedad civil también por designación del presidente de la república uno o una representante de la defensoría de los derechos de la niñez establecida por ley elegido por el defensor o defensor de la niñez a propósito obviamente de velar por los derechos de los niños uno o una representante del consejo de rectores de universidades chilenas uno o una representante del servicio nacional de la mujer y que ha de género también elegido por su director o directora del servicio y uno o una representante de los pueblos indígenas con destacada trayectoria en los ámbitos del arte la cultura o el patrimonio designada por las comunidades asociaciones y organizaciones indígenas constituida conformidad a la legislación vigente esa es la propuesta de composición distinto a la propuesta que está en el texto original porque la propuesta del texto original se basaba más bien en premios nacionales entonces aquí mantenemos una propuesta de premio nacional pero tratamos de diversificar un poquito más para justamente tener una mirada más amplia de la sociedad civil respecto a la misión pública que está siendo en el fondo mandatada en esta propuesta de ley eso es todo el detalle de la presentación tratamos de hacerlo más completo posible me imagino que habrán dudas 10 segundos claro la siguiente intervención también vamos a pedir que sea un poquito más acotada por el tiempo de esta comisión siempre nos pasa este tema del tirano del tiempo don Francisco por favor resolución parcial en la medida ustedes vieron la cifra ahí se garantizan 5.500 millones de supuesto primero transición fondo finalmente ¿no es cierto? por eso se financia solo dos líneas públicas y siguen en déficit los nueve centros regionales y la señal internacional dicho de otra manera Presidenta si no financiamos el conjunto el déficit anual de la edición nacional empieza con 5.500 millones empieza y si este proyecto no se rueda termina con 10.000 millones por definición de pérdida gracias por esta precisión de los datos le vamos a dar la palabra a la subsecretaria le pido que sea bien sintética y después vamos a abrir la ronda de preguntas también tenemos un segundo proyecto así es que gracias Presidenta sé que todos diputados diputadas se están anotando para las palabras comentarios preguntas yo solamente Presidenta reforzar un par de temas que yo creo que son importantes del proyecto de ley primero reforzar la anomalía que es el canal público que tenemos en Chile respecto a todo el mundo yo creo que eso es algo que hay que seguir reiterando es una anomalía porque no ser único en el mundo significa que una buena experiencia al contrario han habido consensos de gobiernos de distintas administraciones y de distintos signos políticos que han llegado al mismo diagnóstico que este sistema no da para más que está agotado probablemente la discusión que presentaba el director de TVN respecto al rol de la televisión pública a por qué es importante puede ser que se dé en este contexto de trámite legislativo pero nosotros partimos como ejecutivo de una base que es importante mantener una televisión pública así como la tienen la gran mayoría de los países del mundo efectivamente yo creo que acá la misión pública que tiene el canal no ha contribuido a su desarrollo pleno porque efectivamente tiene una misión que es una obligación que se traduce en sus contenidos en su directorio y en otras etapas pero que finalmente hace que el canal compita en desigualdad de oportunidades con el resto de los canales privados también reflejamos en este proyecto y en estas indicaciones la importancia de que se mantenga la autonomía del canal público el canal público en ningún caso es el canal del gobierno sino que es el canal de todos y todas las chilenas y por eso yo creo que es importantísimo también dejarlo claro en el trámite legislativo porque además es una discusión que pasa con la televisión pública en todo el mundo la realidad de TVN que refleje una realidad diversa que tenga estos centros regionales que hablaba el director yo soy de una región que tiene un centro regional de TVN y créanme que informarse respecto a lo que pasa en tu realidad y no solamente lo que pasa en la región metropolitana es sumamente significativo para el desarrollo de las comunidades de los territorios y por tanto de la descentralización también es importante asumir que estas indicaciones hacen una propuesta de financiamiento pero también a su vez de control que yo creo que es sumamente importante sobre todo en el uso de los recursos públicos en que esto no solamente va a ser una voluntad o una directriz que el canal va a manejar sino que se tiene que ceñir a los mismos controles que tiene el resto de las empresas públicas y también de aquellas que reciben financiamiento público finalmente destacar que con todo este panorama que puede sonar desalentador en algunas materias el TVN ha podido sobrevivir y con canales que sin duda son que tienen una buena experiencia primero 24H es un canal de noticias que lidera en la televisión pagada es decir le va muy bien NTV que es el canal de programación infantil tiene un rating que lidera además con producción propia producción de nuestro país a otros canales como pueden ser Nickelodeon por ejemplo para los niños más pequeños finalmente el valor que tiene el canal cultural el archivo que pertenece ya al patrimonio de nuestro país y yo creo cuando centramos la discusión y con esta pregunta más profunda que es ¿por qué tiene valor la televisión pública? yo la respondería con pensar en algún momento importante para la historia de Chile para todos ustedes puede ser cuando ganamos o cuando hubo algún hito deportivo cuando llegó la primera presidenta mujer a ocupar ese lugar en nuestro país o algún evento que haya marcado la historia de Chile todos esos eventos han sido vistos y sentidos por todo el país mayoritariamente por TVN y eso yo creo que refleja el patrimonio y la convicción que tiene este gobierno y que han tenido también los anteriores de seguir fortaleciendo un canal que pertenece a todos y todas las chilenas eso presidenta bueno gracias por las intervenciones sabemos que tenemos poquito tiempo les pido también que en sus intervenciones sean bien cortitos este tema lo vamos a seguir discutiendo también esperamos tenerlos nuevamente también en otra oportunidad sabemos que esta era una pincelada general de lo que era el proyecto pero una vez que vamos avanzando más en el detalle esperamos también tener las citaciones correspondientes y que ustedes también nos puedan acompañar en esta tramitación tenemos las palabras solicitadas Durán estaba primero si es que si para ordenarnos si una buena idea porque para que seamos más equitativos el diputado Durán el diputado Bernal y la diputada Delgado en primera ronda Presidenta primero agradecer la presidencia de la ministra y el director del TVN bueno acá señalaban que el gobierno del presidente Piñera entregó 60 millones de dólares y además aval del estado por 53 mil millones de endeudamiento ¿qué pasó con eso? se lo gastaron fue por un tema de transición analógica yo quiero ser súper transparente con lo que yo creo que debería pasar con TVN todos queremos un canal público pero lo que queremos es que funcione con eficiencia y eficacia no puede ser que todos los años se recurra al Congreso para inyectarle más dinero a un canal que no es capaz de mantenerse de subsidiarse por sí mismo creo que efectivamente TVN si reduce sus costos reduce sus gastos puede ser un canal muy competitivo entregando valores entregando todo lo que usted señala en cuanto a lo que es clave para el estado para lo cultural así efectivamente lo hacen muchos medios locales muchos medios chiquititos que con pocos costos pueden generar grandes audiencias y ¿por qué TVN no? porque tal vez TVN estoy suponiendo tal vez tiene un aparataje público ingresa a trabajar personas de distintos colores políticos tal vez puede ser usado como una caja para meter a militantes políticos incompetentes que generan gastos y que no producen eficiencia ni eficacia respecto a ahora se viene a pedir al Congreso que se le entregue 30 millones de dólares más de aporte y más aporte en donaciones tal vez ¿por qué no van por ese aporte en donaciones? si efectivamente así se financian muchas fundaciones que a través de donaciones reciben grandes suculentos montos de dinero y respecto al famoso COSOC yo creo que solamente le faltó a la Ministra señalar ¿de votar? ¿estamos en el tiempo? le faltan las dos últimas palabras incorporar un miembro de la CUT y otro miembro del Partido Comunista para hacer canasta completa para que ese COSOC efectivamente esté completamente politizado gracias Presidenta sí bueno aprovechemos aprovechemos el aprovechemos el vamos a llamar vamos a llamar al orden porque diputado Durán diputado Durán le pido no retrasen la sesión porque los otros diputados también quieren intervenir y le voy a pedir a la secretaria que por favor ponga los tiempos no van a alcanzar a intervenir todos y ya dimos que van a ser invitados nuevamente nuestros invitados que tenemos hoy día diputado Bernal sí gracias Presidenta saludar a nuestros invitados a la ministra presidente del directorio ¿no? sí presidente del directorio subsecretaria claramente hoy día no vamos a alcanzar a tener respuesta a esto por lo tanto yo propongo que el próximo miércoles podamos continuar con esta discusión porque a mí me interesa repasar ciertas cosas sobre todo como para tener claro cierta base por ejemplo el NTD claro me gustaría saber cifras porque todos escuchamos siempre que es como no le va súper bien es exitoso pero me gustaría efectivamente tener cifras ya la subsecretaria algo contestó lo que yo había escrito acá que era si solo tenía por ejemplo productos envasados porque imagino que esa producción propia a la que se refiere son fondos del CNTD del Fondo Industrial del Ministerio de la Cultura me interesa saber sobre el espacio de TVN sobre si es un arriendo o eso es propiedad del estado donde hoy día funciona TVN porque eso también fue una discusión en esta comisión en el periodo anterior claramente este proyecto dentro del financiamiento me gustaría que pudiese garantizar tener en nuestras regiones el canal TVN pero no lo hace este proyecto nos garantiza que en la región de los lagos tengamos una señal local y me gustaría que pudiera hacerlo por otra parte también me gustaría a propósito que está acá el señor Vidal por ejemplo estas tres personas que usted nombra al directorio que están en contra del proyecto pero dice tres personas no están a favor no se han manifestado bueno no se han manifestado pero para dejarlo son tres personas que no han emitido formalmente su posición es bueno dejarlo claro por eso lo había preguntado para salir de esa duda y ver que posición hay de respecto justamente a este tema y para terminar porque tengo dos minutos tengo muchas cosas notadas en la radio porque se ha mencionado en distintos espacios que va a haber una radio porque se opta por una radio digital y no análoga pensando que hay muchos lugares localidades pequeñitas que pueden conectarse a una señal analógica que lo hacen otras radios a nivel nacional que tienen su gran distribución pero van de repente a Cochamó o a Futaleufú y tienen espacio donde pueden conectarse y ayudar a pequeñas radios que están hoy día disponibles en señal eso me faltó mucho pero bueno la diputada Delgado y la diputada Castillo gracias presidenta saludarlos a todos y a todas yo tengo dudas ya que estamos hablando de un canal público me llama la atención que los trabajadores solamente estén en este directorio dos años y tengan que volver a postular y volver a ser electos o sea estamos hablando de un sector público en donde el gobierno sacó la ley 20.500 de participación ciudadana y para mí esto alguien que postula desde los trabajadores siendo que nos manda una carta para dar el apoyo a TVN debería estar al mismo tiempo los seis años que van a estar los demás primero eso y segundo me llamó la atención cuando para tener el COSOC el presidente va a nombrar al representante de la sociedad civil eso lo encuentro que no debería ser primero porque se politiza depende de quien le caiga mejor al presidente de turno va a nombrar al representante de la sociedad civil así que creo que esa parte me gustaría que me la expliquen gracias gracias diputado Delgado diputada Castillo muchas gracias presidenta yo creo que en buena hora hoy estamos hablando de televisión pública y todo lo que hemos a lo largo de esta comisión en diversas oportunidades y en diversos proyectos instalados algo que hoy ya está de plano dentro de un proyecto de ley y donde vamos a abordar temas que son complejos para el sistema que acá el gobierno pero también el directorio ha planteado que es el agotamiento de una fórmula bastante liberal de concebir televisión pública y hablar de medios públicos también creo que lo hace muy bien a nuestra a nuestra sociedad si quiero solamente opinar entiendo que vamos a empezar recién la tramitación por lo tanto las preguntas van a ir en acorde a aquello y me parece que está súper bien pero decir ese punto transparentar que hoy día tenemos dos grandes controladores de televisión como acá lo planteó el señor Vidal que es Lux y Kiheler que nos dan garantías de pluralismo informativo a nuestro país que está bombardeado por un fenómeno que es la desinformación creo que esta discusión le va a ser muy bien por eso yo planteo que hay que ser serios y tomarse en serio este tipo de discusión no estamos hablando de quien hace la mejor cuña política para poder salir al respecto de un proyecto que nos caerá bien o nos caerá mal yo creo que hay que poner en el fondo del asunto las audiencias y la sociedad la comunidad que dicho sea de paso es súper relevante a mí solamente me preocupa y por eso yo digo que va a ser parte de la tramitación legislativa que el financiamiento no toque las dos señales que son las más preponderantes que son 24 horas y la señal tradicional de televisión nacional donde va a estar al arbitrio de la publicidad y eso que garantías de pluralismo informativo nos da cuando tenemos la publicidad inserta en esos canales donde efectivamente son las que más son consumidas por las audiencias entonces dos minutos eso solamente me preocupa que eso no vaya a distorsionar las reglas del mercado pueda afectar el pluralismo informativo que sería lo medular en mi posición para esto cambiar las reglas del juego en materia de televisión pública eso muchas gracias voy a pedir que claro que prorroguemos hasta las 10 como tiempo máximo y también que las intervenciones sean un minuto y medio para que puedan alcanzar los otros elegir entre intervenir o puntos varios porque si no diputado benavente uno uno no 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 de poder asistir cuando se han citado. Entonces, no sé si alguien más va a intervenir o para este tema. Sí, a mí ya me dio la palabra. Pero un minuto porque ya perdió. Gracias, presidente. A ver, primero un par de precisiones. En el proyecto original a los directores de TVN, creo que a la ministra le faltó una patita ahí, no los nombra el Consejo de Alta Dirección Pública. Se configura una terna por el Consejo de Alta Dirección Pública, pero lo sigue nombrando el Senado. Eso es una precisión porque quedó... En segundo lugar, el tema numérico no me calza. Nos hablan de un endowment de 30.000 millones. La ministra dijo que esperaba que rentara un 4% y daba como resultado 5.500 millones. El 4% de 30.000 son 1.200. Entonces, los 5.500 significa que el endowment espera que rente un 16%. Cifra que también en el mercado, díganme dónde, porque ponemos la platita al tiro ahí. O sea, a lo mejor un señor que está en Chipre da esa rentabilidad, el señor Chang, pero no. Finalmente, a mí me llama la atención que no se haya tocado la realidad hoy día de la televisión de libre recepción. La televisión de libre recepción está en retirada, no en crisis, en retirada. Nadie se informa hoy día por televisión de libre recepción. Y en tal sentido, el concepto de seguir pensando en inyectar recursos a un canal de libre recepción, cuando cada vez más la gente se informa vía YouTube, vía streaming, vía sus propios teléfonos, me parece no tiene mucho sentido. Casi equivale a financiar una fábrica de máquinas de escribir. Yo lo digo en todas las últimas. Y finalmente lo último. Aquí se está diciendo que con los recursos también se va a financiar una radio pública. Pero estamos pensando en crear otro medio público cuando todavía no tenemos resuelto el problema del canal público. Eso solamente. Gracias. Bueno, agradezco las intervenciones. Desde ya les anuncio que vamos a citar a sesión especial por este tema y que va a ser el día lunes. Así que la secretaria va a hacer llegar el día lunes de 14.30 a 16.50. Vamos a cerrar este punto. Vamos a agradecer a los invitados. Sabemos que hay un gran interés. Así que también les pido que nos puedan hacer llegar la lista de invitados Diputado Bernal, ya no hay más palabras. Bernal, por favor, ya no hay más palabras. Les pido que también tengamos respeto por los diputados que van a pedir puntos varios y que el diputado Durán y el diputado Tuiti tienen un minuto y medio cada uno. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Yo sé que esto es muy importante y tendremos semanas por delante para tratarlo. Pero aquí quiero proponer una situación también que es importante a esta comisión para que podamos citar a la subsecretaria de la Cultura. Se ha informado ampliamente por medios de prensa un eventual, a mi caso y a mi juicio, un evidente conflicto de intereses entre las actuaciones de la actual subsecretaria cuando fue asesora del ministerio y ahora en su cargo de subsecretaria, porque además ella conformaba parte de la dirección y la administración de la empresa Rita S.P.A., que tuvo contratos con el Ministerio de la Cultura y se habla en prensa de un contrato de aproximadamente 23 millones de pesos. Y aquí estamos hablando evidentemente de un conflicto de intereses y también eventuales pasar a llevar la ley de probidad administrativa. Por lo tanto, pido a esta comisión que citemos a la subsecretaria para que venga a dar explicaciones de esta situación en la próxima sesión en lo posible. Gracias, diputado Durán. Diputado Tuiti. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la Ministra, al Director de TVN. En la misma línea, Presidenta, yo ya oficié, así que me gustaría que pusiera en votación para que pudiéramos citar a la subsecretaria, no de la sala. Principalmente, esto no es un punto político, más que nada es para la transparencia y probidad. Es una situación que podemos hacerla perfectamente de manera transversal para esclarecer, porque quien nada hace, nada teme, porque hay un manto de dudas y ese manto de dudas es una buena oportunidad de esclarecerla. Es justamente aquí, junto y frente a los diputados. Así que le pido que votemos para que le citemos en una próxima oportunidad también, Presidenta. Sí, diputado Tuiti, la vamos a citar para el día miércoles. También en virtud del conflicto de Bafona que sigue, también la huelga de hambre de los trabajadores que lamentablemente tuvieron que llegar a esa opción. Así que el día miércoles vamos a continuar con la solicitud de la citación o invitación de la subsecretaria, no de la sala. Muchas gracias, Presidenta. 20 segundos, diputado. Sí, como propuesta, para la sesión especial que están citados también nuestros invitados a responder. Además, podamos empezar con las preguntas y las intervenciones que quedaron pendientes para que nos tengan anotados y partamos como para optimizar los tiempos. Segunda buena idea, diputada Concha. Aprobado. Ya. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, para el lunes, a las 2 y media. A las 12 y media. A las 13.30, les va a llegar la invitación. Ya. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias. 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 Gracias.